¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy no tenemos vídeo de Magic Arena, hoy vamos a hablar del nuevo juego de Yu-Gi-Oh! Master Duel, que acaba de ser lanzado sin previo aviso y está disponible en todas las plataformas, PC, consolas, etcétera, etcétera, con crossplay, o sea, podéis compartir vuestra partida con los diferentes dispositivos que tengáis. Y bueno, este Yu-Gi-Oh! Master Duel, pues ya digo, llega totalmente de forma improvisada, casi sin aviso, se sabía que iba a salir, pero no se sabía cuándo y de repente, pues eso, hace un día o dos días, fue lanzado totalmente de improviso. Yo lo he descargado en PC, lógicamente, estamos siempre en PC. Desde Steam, por ejemplo, se puede descargar, sencillamente. Y bueno, debo reconocer que nunca en mi vida había jugado a Yu-Gi-Oh! Llevo jugando a Magic desde hace más de 25 años y obviamente conocía de la existencia de Yu-Gi-Oh! Yo iba a las tiendas y veía gente jugando a Yu-Gi-Oh! Veía una comunidad bastante potente, bastante contundente y sabía que existían algunas opciones digitales, ¿no? Para jugar a Yu-Gi-Oh! como Duel Links y además mucha gente me lo había comentado, ¡ah, pruébalo, juégalo y tal! Y yo al final, bueno, estoy muy liado con Magic, pues nunca lo he hecho. En este canal hemos hablado de diferentes juegos, hemos hablado de muchos juegos de cartas, hemos hablado del juego chileno de cartas, causa, hemos jugado bastante aquí también en directos y aquí en YouTube hemos jugado a Hearthstone, hemos jugado a Legends of Runeterra... Bueno, sobre todo Magic, el 99,99% del contenido de este canal lógicamente es Magic Arena y Magic en general, pero creo que hoy es un buen día para que hagamos un pequeño repaso a este Yu-Gi-Oh! Master Duel porque resulta que es que mucha gente durante los directos que hemos hablado del tema de Yu-Gi-Oh! o el otro día que hice un directo en particular de este juego pues hubo un montonazo de gente preguntando por el tema y muchos jugadores de Magic Arena resulta que también habían jugado a Yu-Gi-Oh! en su momento o seguían jugando incluso, ¿no? Por cierto, si queréis seguirme en Yu-Gi-Oh! tenéis aquí arriba mi código de jugador, ¿vale? Podéis entrar en el juego, es descargar gratuita, o sea, es un juego pre-to-play con pagos luego para tener todas las cartas, lógicamente, es igual que Magic Arena pero me podéis seguir, ¿vale? Hay lista de amigos o lista de seguidores, mejor dicho y con este código me podéis seguir, pues si os hace ilusión seguirme, yo también os seguiré Bueno, vamos a ver luego, vamos a dar un vistazo a todo lo que contiene este juego y os voy a comentar, quiero sobre todo también compararlo con lo que es Magic Arena Magic Arena es un juego que tiene ya 3 años, llevan desarrollo, bueno, estuvo en desarrollo y le faltan muchas cosas, muchas cosas que vais a ver que este juego sí tiene de salida Lo primero que os voy a comentar de Yu-Gi-Oh! Master Duel es que de salida viene ya con 10.000 cartas ya de salida, tiene, vamos a ir por partes porque hay muchísimas cosas que comentar Lo primero de todo, tiene un modo solo, que sería parte del tutorial de él en el cual la cantidad de recompensas es inmensa, ¿sabéis? Tienes aquí un tutorial con 3 partidas en el cual te dan un montón de gemas que sirven para comprar sobres y para comprar otros cosméticos y cosas que ahora veremos El tutorial es penoso, es malísimo, el tutorial lo explican mal y poco Generalmente tienes que jugar unas cartas y ya más adelante te las acaban explicando en otras partes de los tutoriales que hay más adelante, ¿no? Pero bueno, aunque sea difícil y sea costoso, sobre todo para los nuevos jugadores como yo que no habíamos jugado nunca, al principio no te enteras de nada y menos mal que lo hice en directo y tenía el chat que me iban echando una mano con las cosas Así que vosotros cuando lo intentéis os digo mucha paciencia con el tutorial porque está muy mal explicado y muy poco explicado Pero bueno, como luego el juego realmente es sencillo, tiene unas mecánicas muy simples No es muy complicado, no hay maná, no hay tierras, entonces eso también simplifica las cosas Os iréis enterando poco a poco, ¿no? Pero es que luego el modo solo este es jugar contra el PC, digamos, pero son modo historia, ¿vale? Entonces te vas a encontrar con montones, 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 montones de etapas, fases Bueno, y cosas que no he llegado todavía, como esto de aquí El misterio de los megalíticos, los guerreros pirosénicos Bueno, o sea, montones, montones de pantallas, bueno, de fases de modo historia con diferentes etapas en el interior Y sobre todo, lo más importante, que es a lo que iba Yo estoy con esta, con Ruina y Demise, creo O ni siquiera he llegado a ella, sí, sí, porque esta me pone superado Lo importante de todo esto son las recompensas Te dan montones de gemas y otro tipo de recompensas, como podéis ver aquí Recompensas para ir desbloqueando otros contenidos y otras cosillas de modo historia, ¿no? Con muchos, muchos, muchos tipos de recompensas y de todo tipo Estos bolitas que hayáis aquí arriba a la derecha son para ir desbloqueando diferentes partes del modo historia Estas que están aquí bloqueadas que acabamos de ver En el modo historia este solo que tú juegas solo contra la inteligencia artificial Hay una segunda parte que veis que tengo aquí bloqueada porque se desbloquea con las bolitas estas que vas consiguiendo precisamente con el modo solo Muy recomendado, me imagino que hay que farmear muchas horas aquí para conseguir todas las recompensas Pero creo que, primero para los nuevos jugadores como yo y muchos de vosotros va a estar bastante bien para, yo qué sé, te dedicas aquí a farmear horas vas aprendiendo las mecánicas del juego vas aprendiendo las cartas vas consiguiendo recompensas y vas desbloqueando Luego, obviamente, pues tienes un modo duel El modo duel es el modo EVP el modo jugar contra otros jugadores Va a haber eventos, como podéis ver aquí en el lado derecho de momento aún no están disponibles Hay modo rankeado, formato estándar es el único formato que hay de momento no hay más que un formato estándar Sin embargo, os comento os he dicho que el juego viene con 10.000 cartas inicialmente lanzadas Pues unas 7.000 aproximadamente estoy redondeando, ¿vale? Unas 7.000 son de modo estándar y otras 4.000 son de modo legado pero aún se pueden conseguir de una forma o sea, aún no hay un modo legado con el resto de cartas del juego más antiguas no hay modo, no es rankeable no se puede jugar con ellas pero tampoco se pueden conseguir apenas quiero decir esas cartas así que aunque he dicho que viene con 10.000 inicialmente realmente con las que vas a jugar y vas a conseguir son las 4.000 de estándar como podéis ver estoy en rango en rango en rango bronce tier 5 o sea, estoy en un rango muy bajo muy bajo, obviamente no juego ranke he jugado una partida nada más y ya está Bueno, una cosa que os iba a comentar puedes ver cosas que le faltan a Magic Arena información te explican los rangos hay una pequeña pantallita en la cual tú pinchas y te explican las cosas cosas que en Magic Arena no hay no hay información dentro del juego prácticamente de nada hay un historial de duelos puedes consultarlo e incluso puedes guardar las partidas y verlas puedes ver el mazo tienes incluso un sistema de reportes contra jugadores con conductas negativas dentro del propio juego como podéis ver cosas muy positivas y la lista de recompensas son las recompensas que obtienes según vas subiendo de rango bueno, lo típico según vas subiendo de rango pues al final de la season al final de la temporada te dan un montonazo pero un montonazo de gemas las gemas son similares a las de Magic Arena porque en Magic Arena un sobre vale 200 gemas y aquí un sobre vale 100 gemas o sea que si veis que tengo si veis que tengo 7700 gemas aquí arriba pues es como tener 14.000 gemas aproximadamente en Magic Arena bueno, pues eso vuelvo a duel porque en duel como digo tienes el tema Rankeds el tema Rankeds bueno, eliges tu mazo le das a duel y juegas tienes el historial etcétera, etcétera de momento no hay muchas posibilidades porque acaba de salir el juego pero bueno, son suficientes rankear en estándar ya está rankear y ya está pero hay modo casual duelo casual donde tú creas una sala de duelo vale vamos a crear una sala de duelo ahora que veis como es puedes meter hasta 50 personas en esa sala de duelo vale y luego dentro de la sala de duelo se contabilizan las victorias y las derrotas de cada jugador puedes poner comentarios en la sala para dar información puedes establecer el rank bueno, el formato en el cual se juega como es lógico tiempos de duelo vidas de juego en Yu-Gi-Oh! se empieza con 8000 puntos de vida vale, por cierto pero bueno como los bichos pegan de 1000 en 1000 o 2000 en 2000 o cosas así 8000 puntos de vida no es mucho y puedes establecer ciertos parámetros que ahora no vamos a entrar en ellos lo que me interesa mucho es esto porque yo puedo meter hasta un tope de 50 personas en una sala es decir puedo organizar un torneo directamente dentro de este juego cosa que en Magic Arena no se puede no existe nada parecido puedes entrar en una sala e incluso puedes acceder como espectador en una sala tú puedes elegir una sala de todas las que hay puedes buscarlas por ID o por nombre entras por ejemplo a ver no se si habrá ahora mismo alguna que tenga 6 jugadores o algo así mira, tiene 2 de 6 si entramos en ella te pone los jugadores que hay las partidas pero te pone a ver en detalles de la sala la información al respecto te pone los miembros que hay en la sala vale con sus estadísticas de victorias y derrotas por eso decía que podríamos hacer torneos directamente podríamos hacer directos puedes ver las repeticiones puedes seguir a los diferentes jugadores en función de lo que tú vas viendo y las repeticiones de las partidas bueno, no hay repeticiones actualmente porque a lo mejor aún no han jugado ninguna partida o lo que sea pero se pueden ver repeticiones vale bueno, pues esto es lo que tiene el modo duelo de hecho de hecho vale, voy a continuar no hablando de duel ni de solo o sea, de partidas ya no voy a hablar más tienes lógicamente tu perfil que es lo habitual puedes ver repeticiones de tus partidas puedes editar tu perfil que bueno, lo que os decía podéis seguirme veis, yo ya tengo 2 seguidores y ya sigo a 2 personas y en datos que puedes ver en tus datos ah, mira qué tontería que Magic Arena no tenga esto y podría tenerlo un montón de datos de todas tus estadísticas de partidas jugadas cartas jugadas bueno, como podéis ver miles de estadísticas que pueden resultar bastante interesantes a largo plazo verlas bueno, como decía duel pass hay un pase de batalla o pase de maestría bueno, se llama pase se llama duel pass en este caso con montones de recompensas cuesta solo 600 gemas os digo solo en el tutorial te dan ya para empezar 2400 gemas con el primer tutorial así que que el coste del pase de batalla sea 600 gemas es ridículo es como si fuese gratis porque además a lo largo del pase te van a devolver las 600 gemas enteras en recompensas y contiene un montón de estos objetitos que son como son comodines digamos son como el polvo son una mezcla entre los comodines de Magic Arena y los polvos de de Hearthstone es decir sirven para crear otras cartas ¿de acuerdo? ahora hablaremos de ello pero como os digo el duel pass super barato y super sencillo hay ofertas pero bueno las ofertas de momento no es nada relevante lo vamos a comentar ahora porque lo primero que vamos a hacer es entrar en la tienda en la tienda que vais a encontrar vais a encontrar sobres normales que van en ciencia más cada uno como os decía sobres de estos que están están predefinidos digamos lo que puede salir de ellos de estos dos de aquí son solamente 80 cartas en total las que pueden salir de estos sobres 80 cartas distintas quiero decir pero con algunas cartas concretas seleccionadas no sé hasta que punto será interesante pero lo que sí que es interesante es cuando compras cuando compréis sobres comprar 10 sobres del tirón porque al comprar 10 sobres del tirón de hecho es que comprar sobres sueltos de uno en uno no tiene sentido porque si compras 10 sobres del tirón te viene una super rara garantizada no me voy a poner aquí a hablar de los tipos de rareza que hay en Yu-Gi-Oh pero bueno os podéis imaginar que serán similares como a todos los juegos bueno entonces yo siempre compraría 10 gemas o sea 10 sobres que son 1000 gemas nada más y como podéis ver te vienen detalles de lo que estás comprando información detallada de todo las posibilidades de aparición de los diferentes tipos de rarezas y de cartas que pueda haber o sea Magic Arena ponte las pilas que no tienes nada nada de todo esto la lista de cartas limitadas es decir lógicamente hay cartas prohibidas o con algún tipo de limitación en este juego como en todos los juegos de cartas y la lista de cartas que contiene veis que es un pack únicamente que contiene 80 cartas distintas bueno pues eso yo aún no voy a comprar estos sobres y luego el sobre normal estos son los sobres especiales y este es el sobre normal sobre maestro que se llama el master pack que su contenido de cartas es de 6750 posibilidades distintas por eso veis como dije 7000 cartas en estándar estos son los sobres de estándar normales y que se pueden ir comprando de 10 en 10 de hecho de hecho vamos a comprar 10 sobres de golpe y así lo vemos así vemos como funciona tengo muchas gemas pues de los tutoriales del modo solo que te van a ir dando y de las recompensas ahora hablamos de las recompensas creo que los sobres con el borde dorado es que tienen como mínimo una super rara y este morado me imagino que será ultra rara de hecho si abrimos ese en particular bueno tiene una animación como es normal como es habitual en este tipo de cosas y las cartas pues ninguna tiene ningún pues no sé si ha abierto un sobre al azar de todos ahora tenemos que abrir todos uno a uno creo que hay una opción para abrir los 10 de golpe habríamos tardado menos mira esta es especial o super rara me imagino esta es super rara borde dorado efectivamente ese rara super rara a ver os comento esta también era super rara hay normales raras super raras y ultra raras creo no sé si hay una rara más me he saltado una vale le he dado al botón de omitir que estaba yo tapándolo estaba aquí a la derecha y se han abierto y se han abierto todos los sobres de golpe pues mira si nos ha salido un dragón cortafogo que es ultra raro u r vale el dragón alado de ra que también es ultra rara nos han salido tres ultra raras y cinco super raras vale perfecto bueno y un montón más de cartas que no me voy a poner a ver solamente quería que veis como es el funcionamiento de esto los sobres secretos los sobres secretos se abren con unos contenidos específicos especiales por ejemplo entramos en este bueno aunque pones 6.750 creo que la creo que la la diferencia de estos sobres es las probabilidades que hay una serie de cartas destacadas que te pueden salir en estos sobres creo que con mayor probabilidad habría que leer exactamente esta información porque a ver todavía no me sé todo el juego exactamente todos los detalles del juego no había jugado nunca estoy aprendiéndolo pero estos sobres secretos aparecen cuando consigues ciertos logros o que te salen ciertas cartas de otros sobres como que se van desbloqueando y solamente están disponibles durante 24 horas así que es como un como un contralog para poder comprarlos y luego hay sobres adicionales este es que se consiguen como recompensas del modo solo de esos tutoriales o lo que sea este es un sobre de legado que no lo he abierto me han dado un un ticket vale me dieron un ticket y este sobre de legado de cartas que no son de estándar si no he entendido mal la lista de cartas de este sobre son las otras 4.000 cartas restantes como os he dicho que no son de estándar entonces creo que estas cartas son para un futuro formato legado que aún no está disponible vamos a abrirlo venga va no comprar si eso con el ticket vamos a abrirlo y bueno a ver que es lo que contiene vemos también en la animación de apertura vale os comento yo creo para mi gusto que visualmente hay bien solamente dos cartitas por dos cartas normales han salido este sobre de regalo que nos han dado debe ser una especie de muestro lo que sea lo que si va bueno voy que me adelanto a las cosas y no me centro deck de estructura vienen mazos preconstruidos puedes comprarlos hasta 3 veces vale inicialmente valen 500 gemas cada uno no los he comprado porque no sé hasta que puntos son buenos cuando sepas si son buenos o no son buenos pues decidiré si los compro o no los compro de momento los tengo aquí y no los he querido comprar pero que hay mazos preconstruidos me imagino que algo bueno no serán competitivos pero algo decentes serán y alguna carta buena contendrán me tengo que informar si son buenos o no aún no sé deciros vale como digo estoy empezando para mi todo es nuevo y estoy en ello luego accesorios esto es muy interesante para los que os gustan los cosméticos estos son compañeros que aparecen junto a tu campo de batalla bueno los puedes ver mira aquí los puedes ver in game se pueden ver in game no aparece la animación vale 300 gemas yo de momento no voy a gastar dinero en comprar estos cosméticos estas compañeros en particular estas mascotitas bueno compañeros se llaman en particular puedes comprar diferentes terrenos de juego vale en Magic Arena por ejemplo son aleatorios en cada partida te va saliendo uno de estos distintos y en la mayoría de juegos son de pago parte buena de Magic Arena que son gratis y entonces cada partida te sale un aleatorio parte mala que no lo puedes elegir parte mala que yo creo que estos juegos cuando pueden monetizar cuando monetizan este tipo de cosas son más free to play en cuanto a conseguir las cartas vale no sé ahora mismo no os puedo decir muchas cosas del juego no sé cómo de free to play va a ser no sé si va a ser muy free to play el juego o va a ser muy pay to win si va a haber que pagar mucho dinero para conseguir los mazos mi primera sensación es que es bastante free to play bastante más que Magic Arena pero no sé es muy pronto para decirlo es una primera sensación que a lo mejor dentro de unas semanas digo estaba equivocado puede ser pero lo que sí que he visto en la mayoría de juegos es que los juegos que tienen muchos micropagos estéticos luego conseguir las cartas es mucho más barato vale como que sacan el dinero de este tipo de cosas hay mucha gente que no le importa gastarse todo el dinero del mundo en compañeros en campos de duelo en protectores en Magic Arena los protectores son gratis gratis o sea bueno hay gratis hay de pago se pueden conseguir de otras maneras como recompensas estéticas de desafíos o lo que sea aquí son de pago creo que cuanto más contenido tonto de este de pago hay más barato luego es el juego lo que son las cartas como a mí lo que me interesa es jugar vale me dan igual estos cosméticos para mí es genial que el juego sea así vale y luego hay contenidos especiales de pago el duel pass como os decía antes y tres lotes de cartas de diez sobres cada uno creo que esto es fundamental vale esto es lo primero que tienes que comprar el juego ya de por sí te da como veis yo tenía siete mil gemas y no he metido dinero entonces por solo setecientas cincuenta gemas cada pack te vienen diez sobres vale y esta carta una carta especial con cada uno de ellos que creo que son cartas buenas por lo que me han comentado es ultra raras son cartas que son bastante potentes bueno pues voy a comprarlo de hecho vamos a comprarlo y viene una super rara garantizada como podéis ver una SR voy a comprarlo porque creo que es algo obligatorio y así lo vemos lo vemos en vivo vemos en vivo exactamente la apertura diez sobres todavía no estoy seguro pero mira este sobre de aquí vale antes cuando pinché me abrió uno de los sobres al azar me imagino que este color así como irisado multicolor que se ve aquí me imagino que es una ultra rara ultra rara perdón y aquí lo mismo ultra rara y estos que son dorados serán super raras que son cinco vale sí que se hará eso y estos que no tienen ningún tipo de colorín pues son sobres sin super rara y sin ultra rara por cierto que antes no lo visteis tengo aquí detrás el botón de omitir ahí va he clicado fuera el botón de omitir y me ha abierto el primer sobre tal cual ¿no? vale cartas normales todas ellas y esta me imagino que es una super rara ¿no? efectivamente como no sé yo todavía no puedo deciros si las cartas son buenas o malas ¿no? voy a omitir ¿vale? y vamos a abrir todas ¿no? pues han salido cuatro ultra raras que no está mal más la carta extra que te decían que te regalaban ya de base ¿no? ah bueno y se nos han desbloqueado aquí a la derecha estos sobres secretos porque han salido ultra raras o cosas por el estilo no sé por qué me cuesta decir ultra rara sabéis que las L y las R se me juntan y me cuesta decir esas palabras con tantas L y R casi no tengo casi ningún problema de dicción salvo ese en serio lo he detectado pues no hace muchos años lo detecté bueno ultra raras cuatro super raras cinco vale me imagino en tuyo que bueno que los sobres los colorines que veíamos antes más o menos podían ir por ahí los tiros ¿no? vale vamos a comprar el tercer pack y así lo dejamos ya no este ya está comprado perdón vamos a comprar ah no me faltan solamente he comprado uno vamos a comprar el segundo pack 750 gemas que me parece que es bastante barato voy a omitir la apertura para acelerar que al final llevo ya 18 minutos de vídeo y aún no os he explicado todas las cosas que os quería explicar vale veis te desbloqueas estos sobres secretos te dan la ultra rara que decían y además nos ha salido una ultra rara nada más y un montón más de super raras y vamos a abrir el tercer y último pack porque quiero que este vídeo sea más o menos completo y veáis todos los contenidos o todos las funcionalidades que tiene el juego ¿no? el programa en sí ninguna ultra rara en serio me estás tomando el pelo puede ser ese el caso efectivamente ni una sola en 10 sobres mala suerte ¿no? excepto la que te prometían que estormenta de alámpagos que según he oído o he leído estas tres cartas que venían eran bastante buenas ¿no? con los tres packs los he comprado porque tenía que comprarlos y aquí como podéis ver se nos han desbloqueado multitud de sobres secretos que no sé hasta qué punto merece la pena comprarlos los sobres secretos tienen un listado de cartas igual de casi 7000 cartas como los sobres los masters sobres normales pero vienen cartas destacadas no sé si leyendo aquí el tema de las posibilidades hay más posibilidades de que salgan unas u otras o tienen más probabilidades que una ah vale es que hay ciertas ultra raras que si te sale ultra rara tiene más posibilidades de que salgan ¿no? aquí está posibilidad de que las cartas de las 5 a las 7 sean tal es decir que hay más probabilidades de que te salgan algunas de esas cartas como os estaba comentando habría que leerlo tranquilamente para sacar exactamente las conclusiones pero por lo poco que he visto e intuido si te sale una ultra rara lo más probable es que sea alguna de estas que es el interés de los sobres secretos que puedes digamos como ir a pescar ciertas ultra raras para tus mazos y pedir y decir ah me falta la ultra rara patapín patapán pues me compro mira el 10 sobres de maestría espiritual el sobre de maestría espiritual tiene más probabilidades de que me salga precisamente encantadoras de espíritus pues vas a por ello esa es la gracia de los sobres de este estilo bueno de momento es una cosa que ahora mismo no me importa demasiado ¿no? ¿para qué me falta por comentaros? me falta por comentaros el tema de las misiones hay misiones por tiempo limitado tienen fecha de caducidad 10 días 70 días bueno lo que sea ¿no? montones 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 de misiones con un tiempo limitado serían como las misiones diarias o semanales solo que aquí no hay diarias aquí hay semanales mensuales trimestrales hay un botoncito que te permite recoger todas claro porque como podéis ver son ah mira mil gemas aquí aquí 20 gemas bueno hay un botoncito que le das aquí y te permite recoger todas de golpe así que le voy a dar y ya está recogemos 1140 gemas de golpe que es una burrada así que genial y según vaya completando misiones pues bueno ah inicia sesión la de inicia sesión es la más fácil ¿vale? pues son un montón de gemas al principio fijaos water ganan miles y miles de gemas solamente los primeros días por jugar por jugar por entrar o lo que sea durante 13 días inicia sesión otra vez mira un duelo ah mira simplemente por mirar un duelo te dan 5 gemas es muy poco puede ser mirar quiere decir como modo espectador ¿no? más que mirar sería ver la palabra adecuada en castellano el juego por cierto está en castellano pero la traducción da la sensación que la han hecho con el google translate es decir que la traducción es bastante pobre porque no significa lo mismo la palabra mirar que la palabra ver lo que quiere decir es ver un duelo no mirarlo porque mirarlo no es lo mismo bueno ganar un duelo de rango 30 gemitas bueno etcétera etcétera y luego misiones sin límite de tiempo que vienen predefinidas y son las típicas que cuando las vayas completando todas no se van a volver a repetir ni a reponer ni nada salvo que saquen algún tipo de contenido nuevo tengo un montón de misiones tengo 17 misiones de recompensas por recoger como estáis viendo las voy a recoger ahora seguramente todas les hace una carta aún no lo he hecho que dan comodines ah bueno ahora hablaremos del tema de los comodines y de los polvos y de cómo se creen y destruyen cartas que creo que está bastante bien el sistema vamos a recoger todo de golpe que es muchísimo pues bueno otras 2500 gemas ah por cierto una cosa que no había comentado lo voy a comentar ahora hay tope de gemas 9999 gemas es lo máximo que puedes acumular en el juego ¿qué significa eso? significa que te obligan a gastar las gemas no puedes acumularlas hasta el infinito bueno 2500 gemas tendrás que ir gastándolas porque se acumulan por eso una cosa os recomiendo no recoger las recompensas salvo que las necesitéis es decir yo ahora mismo acabo de recoger 2500 gemas imaginad que ya tenía bueno si ya hubiese tenido 9999 gemas en mi cuenta no me habría dejado recoger esta recompensa pero por eso os recomiendo no recoger las recompensas hasta el momento en el que las necesitéis que necesito gemas recojo recompensas de gemas que necesito estos comodines recojo estos comodines bueno aunque creo que precisamente sobre los comodines no hay límite que yo sepa hasta ahora no sé no tengo conocimiento de que haya límites en los comodines ahora hablaremos de los comodines pero sí que lo hay sobre las gemas entonces yo no recogería recompensas de gemas salvo que las necesitase para servir para que esto sirva un poco como de banco de recogida de gemas para poder guardar ahí las gemas y no tener esa limitación de 9999 gemas que va a ser molesta en algún momento bueno pues hemos recogido 2500 gemas 50 comodines de super raras ya os podéis imaginar cómo va esto 100 comodines de normales y además arcaliche del señor dorado no sé qué es esto no sé si son protectores fundas digamos protectores de cartas puede ser ¿no? bueno pues ya está recogidas todas esas recompensas que no tienen límite de tiempo y son por lo típico aumentar el nivel ir al portal de modo individual yo que sé cositas tontas que vas a ir consiguiendo vas a ir consiguiendo todas estas gemas vale por cierto una cosa que no he dicho del tema de gemas ¿cómo se compran las gemas? vamos a hablar del tema de comprar gemas ¿vale? bueno para comprar gemas por cierto puedes clicar aquí directamente ¿vale? por cierto también hay notificaciones antes de ir a las gemas notificaciones información sobre el juego temas de mantenimiento y te informan de bugs y recompensa o sea corrección de problemas bugs que existen y cómo trabajan en ellos bastante bastante bien el tema de la información tema de gemas clicas en las gemas y vas a comprar gemas vale hay dos packs que puedes comprar un máximo de tres veces ¿vale? para iniciarte en el juego que son bastante bastante baratos hay un pack yo me imagino que los compraré si sigo jugando todavía no sé si voy a seguir jugando a Yu-Gi-Oh! ¿vale? de momento el juego me ha gustado lo que he visto ¿vale? es un juego sencillo simple y muy numérico muy matemático quiero decir pego tanto tu bicho aguanta tanto pim pam pim pam y me han dicho que es muy convero muy de combo el juego bueno me gusta el estilo ¿vale? ya veremos si me acaba gustando o no voy a hacer mucho más modo solo voy a intentar jugarlo en directo en Twitch o sea esto no va a afectar a Magi ¿vale? por cierto por si alguien se lo está pensando el canal es de Magi Arena y va a seguir siendo Magi Arena para siempre pero quería hacer al menos un día un vídeo sobre Yu-Gi-Oh! y comentar las cosas que sé eso sí en directo yo todas las noches estoy todas las noches jugando a partir de las 10 de la noche horario de España en twitch.tv barra magiblog.tk tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción ya lo sabréis todas las noches juego a Magi de domingo a jueves ¿no? y jugar a Yu-Gi-Oh! en directo pero fuera de esos horarios como digo no va a afectar en nada a Magi o sea esto si juego en directo va a ser fuera de ese horario bueno pues entonces el conjunto de 1500 gemas que es el equivalente a 15 sobres como ya hemos visto vale 12 euros con esta oferta es decir te están regalando la mitad pon aquí tú pagas 617 y te regalan 833 o sea que es muy barato es un pack de bienvenida de estos casi de regalo que puedes comprar 3 veces y luego otro pack que también puedes comprar un máximo de 3 veces durante los primeros 70 días no sé si de la cuenta o de la salida del juego me imagino que es de la cuenta que viene con 3500 gemas de las cuales tú pagas 1475 gratis por tanto son 2025 o sea que viene también como medio regalado yo me imagino que si voy a jugar y voy a crear contenido de esto comprar estos packs las 3 veces me gastaré aquí todo el dinero son pues eso casi 90 euros aquí casi 36 euros aquí unos 120 euros suma esto 120 euros para tener todos estos packs que imagino que bueno es una inversión para un creador de contenido como yo es apoyo al juego para que siga existiendo y además es una oferta bastante barata porque luego a partir de ahí los precios pues son los que estáis viendo en pantalla hay conjuntos con descuentos verificado los descuentos son muy 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 pequeños en comparación con los descuentos de los packs esos de bienvenida esto lo quería comentar porque también es algo relevante y es algo importante y por último el tema de el tema de los mazos por cierto ¿qué era el arcón? ah vale una cosa antes de los mazos antes de la creación de cartas y todo eso que es quizás muy importante el arcón es un lugar al que vienen cartas al que vienen bueno regalos que recibes en el juego no tengo ninguno aún no he recibido ninguno aquí así que todavía no sé exactamente confundir a los objetos disponibles en algún periodo específico recompensas regalos no sé exactamente hay un botón de recibir todo como suele ser habitual en este juego lo cual está genial recibir todo gracias está bastante bastante bien y bastante cómodo y de momento aún no tengo nada no sé exactamente por cierto antes de continuar al final es que quiero dejar todo pulido antes de hablar de las cartas hay aquí un submenú con ajustes del juego ajustes típicos gráficos visuales sonoros del duelo de las repeticiones bueno lo típico ayuda listas de prohibidas y limitadas registros de todo tipo de las gemas que vos has obtenido de los objetos atención al cliente todo bastante bien ordenado bastante mejor que en Magic por cierto en ese sentido que en Magic Arena veamos al tema del mazo y ahora sí aquí tienes tu colección de mazos te dejan tener solamente 20 mazos o sea yo me quejo de que en Magic Arena solamente te dejan tener 75 pues aquí solamente te dejan tener 20 mazos al menos solo hay un formato en Magic Arena hay como 5 formatos bueno por haber totales formatos construidos si te pones a contar Brawls Brawl Histórico Brawl Standard te pones a contar los Artisan Pauper hay como 7-8 formatos construidos oficiales de rankeo hay 3 Standard Alquimia e Histórico pero aquí solamente hay un formato pero aún así 20 20 mazos son muy pocos ¿por qué solo 20 mazos me dejáis? una caca decks de eventos aún no sé exactamente qué es hay bueno hay bastantes formas de o sea vale esto es increíble ¿vale? puedes ver mazos de otras personas puedes simplemente buscar el nombre de una carta y ver qué mazos está creando la carta o sea qué mazos está creando la gente con esa carta eso es brutal para el tema de Net Deakin ¿no? una cosa odiada por muchos amada por otros ¿no? el poder ver lo que jugar a otras personas e inspirarte en ellos para crear tus propios mazos bueno pues aquí hay miles y miles y miles y miles y miles y miles de mazos puedes escribir el nombre de una carta puedes filtrar esto me parece increíble me parece una gozada ¿no? puedes filtros por categoría de cartas o de mazos filtros por etiquetas que tengan tipos de cartas bueno no sé no he trasteado aquí todavía no puedo deciros mucho pero hay muchos filtros notas también puedes nada esto son notas importantes sobre el funcionamiento de esto y el botón de eliminar que no lo quiero pinchar a ver si se va a borrar todo no quiero tocarlo lista de decks de estructura ah bueno imagino que estos son los decks iniciales que dan en el juego me imagino ¿no? bueno para crear mazos puedes crear un nuevo mazo copiar un mazo público o copiar un mazo de estructura que imagino que son los mazos iniciales ¿no? crear uno nuevo te vienen todas las cartas que tienes también puedes filtrar por las cartas que tienes y las que no tienes y querrías tener ¿vale? y tú por ejemplo puedes crear cartas por ejemplo quiero crear esta carta se puede generar pagando 30 comodines ultra raros y aquí es lo que digo que es una mezcla entre comodines y polvos de Hearthstone en Hearthstone los polvos sirven para crear cualquier carta tú tienes 8400 polvos pues puedes crear cualquier carta las cartas más raras valen más polvos y las menos raras valen menos polvos aquí no aquí tienes polvos específicos para cada tipo de rareza por tanto es como los comodines de Magic Arena tienes un comodín para cada tipo de rareza aquí es una mezcla de las dos cosas yo tengo 50 comodines de ultra rara o sea puedo crear una ultra rara porque cada una vale 30 destruirlas por cierto te dan 10 si no he visto mal ¿no? por ejemplo filtro por las que sí tengo deshacer una ultra rara me da 10 comodines y crearla me cuesta 30 una proporción de 1 a 3 que es creo que es la habitual en muchos de este tipo de juegos este tipo de tal las super raras por ejemplo filtro bueno a ver lógicamente aquí todo tipo de filtros de rarezas de tipos de cartas está bastante completo más completo que el de Magic Arena todos tipos de filtros para ordenar las cartas etcétera etiqueta bueno marcar las cartas con etiquetas de algún tipo y esto era el de cartas que has clicado incluso ¿no? está bastante visto no lo había visto vale puedes guardar el mazo diferentes modalidades mira puedes deshacer las cartas adicionales el mazo lleva como máximo 3 copias de cada carta si no me equivoco ¿vale? ah puedes robar 5 cartas de tu mazo o sea puedes hacer un robo aleatorio esto no lo tiene Magic Arena ¿por qué no lo tiene? qué tontería ¿verdad? pero tú creas un mazo y quieres ver ver cómo roba el mazo ¿no? venga pues voy a robar una en Magic se roban 7 cartas inicialmente en Yu-Gi-Oh! se roban 5 puedes hacer un robo de muestra de 5 cartas y varias veces como esas manos iniciales son y tal poder deshacer las cartas que tengas seleccionadas o poder deshacer todas las cartas sobrantes en Magic Arena hay un sistema de protección de quintas copias en Magic se pueden jugar 4 copias de una misma carta entonces las quintas copias son redundantes sobran las puedes deshacer no es que las puedas deshacer perdón hay un sistema de protección no te salen quintas copias punto ¿vale? hay sistemas de protección en Magic que ahora no me pueden explicar pues en Yu-Gi-Oh! no en Yu-Gi-Oh! puedes tener 40 copias de una misma carta de hecho me gustaría ver si tengo ya 4 copias de alguna carta no creo no creo mira de aquí normal de esta tengo 3 copias por ejemplo pero bueno si podríamos deshacer todas las cuartas copias ¿tendremos alguna? vamos a probar ¿tengo 4 copias de alguna? yo diría que no yo diría que no vale mira las normales por deshacer una normal te dan una un comodín no estoy seguro vamos a mirarlo vale voy a cancelar perdón es que estaba todavía filtrado eso creo que no tengo 4 copias de ninguna carta si no lo he visto mal por ejemplo una carta normal como esta ¿ah? ¿cómo? o sea independientemente de la rareza esto no lo sabía porque no lo había hecho nunca todavía es que acabo de comprar mis primeras sobres y cartas delante de vosotros deshacer cualquier carta te va a dar siempre 10 comodines de su rareza y te va a costar crearla 30 comodines de su rareza independientemente de que sea normal de que sea rara o de que sea super rara o ultra rara esto es una novedad para mí que no lo sabía no lo sabía porque acabo de comprar mis primeros mis primeros sobres y mis primeras cartas obviamente las cartas que vienen de regalo con el juego no se pueden desmontar si las puedes crear pero no las puedes desmontar vale pues yo creo que con esto ahora si que lo hemos visto todo bueno tenéis aquí en la lista de amigos ¿veis? yo bueno me podéis seguir vale me siguen dos personas Macaron y Dazaro muchas gracias que lo dije en el directo anoche y me siguieron y tú puedes seguir personas las puedes agregar metiendo su código de nueve dígitos que os he puesto antes se puede buscar por título vale esto es filtrar simplemente por el tipo de título que tú puedes poner en tu perfil te puedes poner un título ¿para qué sirve eso? me imagino que para nada en particular ¿no? pinchas aquí ves tu perfil de jugador y te puedes poner un título yo de título me he puesto duelista principiante bueno puedes cambiar el nombre del jugador lo puedes cambiar todas las veces que quieras puede ser no quiero tocarlo porque obviamente a lo mejor no puedes y no quiero arreglar me puedes cambiar tu icono de jugador de momento solo tengo este y no voy a comprar si me dan alguno pues lo pondré y si no pues no el título ahí está lo del título estoico voy a ponerme estoico me gusta me gusta ah puedes ponerte varios títulos estoico casual ah puedes ponerte varios títulos voy a poner duelista principiante porque es la pura verdad estoico me gusta creo que soy una persona estoica así que así que me va a funcionar en duelista principiante el cuarto título fan del anime del anime de Yu-Gi-Oh entiendo no lo he visto nunca así que no voy a decirlo retornado no no soy un retornado al juego jugador del juego de cartas intercambiables no jugador de links no partida rápida partida relajada partida relajada me gusta me gusta relajarme sígueme 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 quiero que la gente me siga ¿por qué no? vale pues ya está hecho ya tenemos los cuatro títulos esos me los han puesto ahora lo miraremos así están ahí puestos espero comprendo que sí tengo este estos dos compañeros este compañero te lo dan al comprar el pase de batalla creo y arte de monstruo es el fondo ah mira el que nos dieron antes cuando no recuerdo ni en qué caso ha sido una recompensa una recompensa que nos dieron voy a poner este fondo que está guay venga perfecto me quito el dragón de ojos creo que este es el dragón de ojos azules puede ser ya me soy un nombre de carta de Yu-Gi-Oh-Toy soy malísimo con los nombres de cartas pero creo que ya me soy no veis tengo por cierto 9.000 tengo 8.000 gemas y el tope son 9.999 estoy ya casi al tope ¿no? en cuanto juego un poquito más en modo solo voy a conseguir más gemas conseguiré más gemas y y lógicamente pues voy a llegar al tope tendré que comprar más packs de sobres así que iré comprando más packs de sobres voy a intentar informarme qué sobres merecen más la pena de todos los que hemos visto sobre todo me interesaría saber y para deciroslo también a vosotros al menos si a ver si este vídeo este vídeo yo sé que va a tener una mala acogida ¿por qué? porque este es un canal de Magica Arena y estoy subiendo un vídeo de Yu-Gi-Oh-Toy y eso pasa siempre en los canales temáticos canales temáticos cuando alguien cuando un creador de contenido sube un vídeo de un juego que no es el canal el juego del canal va a recibir chorrocientos no me gustas y miles de comentarios negativos eso ya sé que va a pasar pero bueno por una vez es que me apetece ¿vale? es mi canal y soy yo mismo y ya sabéis que bueno me gusta soy una persona sincera y si me apetece hacer una cosa la hago y voy de cara ¿vale? no soy un cubre tampoco ya digo lo que no voy a hacer nunca es traicionar el canal o sea no voy a decir ah pues haré el canal de Yu-Gi-Oh-Toy eso no va a ocurrir nunca jamás me haría un canal nuevo para Yu-Gi-Oh para lo que fuese no va a ocurrir seguramente porque Magic es mi juego favorito de todos los tiempos y lo va a jugar para siempre y el canal va a seguir siempre entonces lo que os digo es una cosa puntual de un día porque me ha apetecido y no sé a qué iba todo esto sí el tema de los comentarios negativos y de eso ¿vale? pero me gustaría que si realmente os gusta este contenido y queréis que me informe y que os informe de qué mazos son los buenos las cartas los sobres los sobres los secretos y el funcionamiento más profundo del juego me lo digáis me lo hagáis saber dándole me gusta a este vídeo y poniéndolo en los comentarios que los voy a leer específicamente en este vídeo me leeré los comentarios negativos aunque ya es es un futuro que ya he leído ya sé lo que va a poner los comentarios negativos ya lo sé por eso no me importa o sea tengo la suerte de que soy una persona que piensa en el futuro ¿vale? y que ve el futuro entonces sé lo que van a poner los comentarios negativos como mucha gente hasta el minuto 37 sé que mucha gente ni siquiera va a llegar aquí así que esa gente que va a poner los comentarios negativos los va a poner en el minuto 2 del vídeo y se va a ir y no va a ver esto entonces como ya sé lo que van a poner los comentarios negativos me los voy a mirar pero ya sé lo que van a poner es tontería y no me van a afectar no me van a importar demasiado me interesan los comentarios positivos respecto a este tema porque sé que la gente que va a llegar hasta este minuto 37 son los que luego van a poner esos comentarios positivos y me interesa saber vuestra opinión al respecto tengo un canal secundario ya lo sabéis hay un canal de gameplays se llama MagiBlockTK Gaming en el cual pues subo vídeos de otros juegos pues lo mismo subo Diablo, Diablo 2, Diablo 3 Age of Empires cualquier otro juego subiré si os interesa he subido mucho Hearthstone he subido Causa he subido Legends of Runeterra he subido todo en ese canal es un canal pequeño tiene, nada 1700 o 1800 suscriptores es mi canal personal de toda la vida es el que me hice cuando empecé en Youtube cuando hice mi primera cuenta en Youtube año, yo qué sé 2006, 2007, 2008 no recuerdo cuándo fue tenía 14 años el canal 15 años no sé, un montón es el típico que te haces cuando descubres Youtube cuando nació Youtube si es que Youtube nació en esos años no sé de qué años Youtube 2005, 2006 puede ser Youtube bueno, pues cuando nació Youtube enseguida te haces tu cuenta ves los vídeos y tú cuentas de ese pues es mi cuenta personal por eso hay vídeos en ese canal algunos los tendrán ocultos o incluso muchos los he tenido que borrar porque tenían derechos de autor o lo que fuese pero a lo mejor si vais atrás en ese canal podéis encontrar vídeos míos personales de ves a ver Youtube que están en abierto no sé qué tengo en abierto en ese canal pero puede haber de todo bueno, el caso es que el caso es que si os gusta y tal pues bueno puedo empezar a crear contenido o algo de contenido de lo que voy aprendiendo sobre todo aprendiendo porque yo poco puedo más que contaros que lo que vaya yo aprendiendo de este juego y sobre todo porque ahora mismo no tengo ni idea ni idea de los mazos ni de las cartas ni de nada entonces para mí esto va a ser un tremendo reto y bueno si queréis acompañarme en este reto pues lo hacemos juntos y si no queréis acompañarme también decídme en los comentarios y no lo haremos y ya está y a lo mejor juego simplemente a nivel personal hay muchos juegos que yo juego fuera de cámara que juego a nivel personal simplemente y que nunca os enteréis de que los estoy jugando y a lo mejor he dedicado cientos de horas a esos juegos ¿vale? porque mira a veces viene Laura y me dice pero ¿estás todo el día jugando y no haces nada? ¿no aportas nada en esta casa? y luego le digo no pero es que este es mi trabajo y luego le enseño las cuentas y digo mira ves es mi trabajo yo gano dinero jugando es mi vida vivo que hay muchos juegos a los que juego y no gano nada es cierto pero Laura no lo sabe no se le digáis a lo mejor dedico 400 horas a jugar al diablo 3 y digo Laura sí, sí yo gano dinero con esto y no estoy ganando nada estoy jugando simplemente por placer vale entonces juego muchos juegos que son por puro placer que nunca veréis y que nunca habéis visto y a los que dedico muchas cientos de horas al final pero este en particular bueno si queréis lo vivimos juntos y si no lo viviré yo solo eso es lo que os quería decir bueno pues nada más aquí vaya vídeo vídeo en el que he hablado de lo desastre que es el juego de Magic Arena y todas las cosas que le faltan solo en comparación con este de lo bueno que es Magic Arena en algunos aspectos es al fin y al cabo Magic es para mí el mejor juego de todos los tiempos y es mi juego favorito y creo que Magic Arena en comparación con lo que ha hecho Wizards of the Coast en toda su historia es el mejor juego con la excepción de Shandalar que ha habido de Magic y dos juegos muy malos de Magic este es el mejor sin contar Shandalar el de los años 90 de PC que era el mejor sin duda bueno he hablado obviamente he hablado mucho de Yu-Gi-Oh! no he hablado de cómo se juega a ver sé cómo se juega sé las mecánicas de un poquito las mecánicas básicas del juego y sé la estructura del turno y bueno puedo jugar una partida y a lo mejor puedo incluso llegar a ganarla en Yu-Gi-Oh! pero no sé nada de las miles de cartas que hay ni de los trucos ni de los combos ni nada no sé nada prácticamente por eso no he hablado de yo en este vídeo pero sí os he hablado de todo el programa y de todo lo que es ahora mismo el universo este del juego Master Duel de Yu-Gi-Oh! y bueno y al final he abierto un poco mi corazón y os he contado algunas cositas mías así que vídeo muy importante más de 40 minutos de vídeo a la mucha gente le gusta quedarse aquí hasta el final le gusta ver esos 40-50 minutos de videazo que me hago a veces y este es uno de ellos aunque es un vídeo dedicado a otro juego he hablado un poco de todo y creo que puede ser bastante interesante para mucha gente así que bueno no me enrollo más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego que no me enrollo y nos vemos en el próximo